Hola que tal amigos y amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo Sandra Liliana Yaya Bulches, ingeniera de sistemas administradora del portal educativo www.infoyayatec.cf les da la bienvenida A continuación vamos aquí a trabajar en esta área, en este espacio Que tiene que ver mucho con ayudarles a ustedes a manejar el empoderamiento Hacia la aplicación ofimática Microsoft Access en las versiones 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 Bueno, a continuación vamos a hacer desarrollo, emisión, conducción, locución para este video Cuyo título es el web project número 57 Vamos a hacer la J29, es la parte P09 Que corresponde al módulo mascotas Estamos en el tema de las citas, todavía no salimos en ese Porque estamos trabajando la construcción del menú Bien, entonces vamos a empezar a trabajar con nuestro web project Que hace parte de nuestro proyecto veterinario Que venimos trabajando desde el año 2017 Bien, empecemos entonces El fin de nuestro video número 57 Es establecer el icono y la función de exportar Que es lo que vamos nosotros a trabajar en el cuento de exportar Vamos a exportar los filebeds a Excel Entonces para eso yo tengo aquí en la aplicación del filebeds Un programita que yo hice para una aplicación este año Que tenía que ver con la oficina de fiscalización de impuestos del distrito especial De Bogotá, de nuestra capital Bogotá, de nuestro país Colombia Que tiene que ver con los impuestos y todo eso Entonces allá se trabajó mucho Esa parte se maduró bastante Porque nos tocaba hacer ese paso de Access hacia Excel Y nos tocaba trabajar todo lo que era el montaje de ciertos archivos Que se construían en Access Y después los teníamos que remitir a Excel Para determinar allí, hacer otras tareas Con respecto a ese archivo Bueno, entonces aquí tenemos lo siguiente Vamos aquí a privilegios Perdón, a procesos, perdón Vamos a activar el ribón Vamos a escribirle aquí Dharma Dharma P Ok Y una vez que ya estamos ahí Entonces les presento El programa que sirve para exportar Se llama FM Exportar Se llama así FM Exportar Filebed Vamos a revisar el contenido de este archivo Que es lo que tiene dentro Este formulario se llama Exportar Tablas a Excel Lista Tablas Filebed Tiene en su presentación un cuadro de lista Y en ese cuadro de lista está definida una programación Vamos a mirar cómo está la programación De este formulario Cuyo nombre es el FM Exportar Filebed Entonces vamos a la hoja de propiedades Nos vamos a remitir a la ficha evento Nos vamos a remitir a la propiedad que se llama Después de actualizar Vamos a entrar en el procedimiento de evento Y ahí entonces vamos a mirar Cómo se encuentra este definido Bueno, lo primero Tenemos de este elemento una parte Que se carga Cuando se abre Cuando se abre el formulario Pero se llama For Open F-O-R-M Raya al piso Open For Open significa abrir Abrir es un evento Es un procedimiento de evento Del control formulario Entonces quiere decir que cuando se abre Se carga esa biblioteca La biblioteca que se está operando aquí En este caso por medio del menú herramientas Por medio de la opción referencias La biblioteca que usted tiene que tener presente Habilitarla Es la siguiente Microsoft Excel 16.0 Object Library Es importante que esa biblioteca Se encuentre incorporada Porque a partir de ella Se opera toda la información De este código Vamos aquí a decirle aceptar Entonces Lo primero que hacemos en el For Open Es que Se establecen Unas variables Que se llaman DIM O T D As Table Def Y DIM S T V L As Stream Luego Tomamos en uso En este momento Tomamos en uso El cuadro de lista Que se llama LSTables Punto Y le anotamos un procedimiento Que siempre va a quedar cargado Cuando nosotros lo activamos El ya está cargado En el Visual Basic Que se llama Row Sure Type Significa Tipo Eh Origen Fila Tipo Origen Fila O origen de fila En este momento En este momento Le hicimos igual Entre comillas Value List Que quiere decir eso Que él va a habilitar Una lista de valores En este caso La lista de valores Son los nombres De las tablas Que corresponden Al llamado Que se está En ese momento Enfocando A través A través De este programa De acuerdo Después viene ListTable Punto Row Sure O sea Significa Eh Origen Destino Igual Entre comillas Entonces quiere decir Que es agarrar Determinada tabla La que sea Y Esta tabla Para que Para que la lista Surta Efecto En ese ListTable En ese LSTable Va así Entonces acá viene Un término que dice Llenar lista Con todas las tablas Que inician Con El nombre Correspondiente Entonces en este Caso El nombre Correspondiente Sería Con Que inician Con El nombre Citado Si El nombre Citado Dice así For each O-T-D Incurrent D-B Punto Table Def D-E-F-S Significa Como tablas Por defecto Que serán Establecidas En la base De datos Currend debe Estar mencionando La base De datos Entonces dice If Left Abre paréntesis Entre paréntesis O-T-D Punto Name Coma Ocho Cierra paréntesis Esta es una función Que lo que hace Es permitir Extraer La cantidad De Caracteres Propios Del nombre De esa Tabla Que en este caso Entre comillas Como se llama Esa tabla File Bet 1 Que significa File Bet 1 Pues que el va Simplemente a dejar Visualizar en el cuadro De lista Todas las tablas Que tengan Ese comienzo Ese comienzo Que es File Bet 1 No importa si terminan En 13 14 16 20 21 Etcétera Quiere decir Que va a asumir Visualizar Las tablas De los Veterinarios Que corresponde A los turnos De las citas De los veterinarios Que se Activan En el mes Entonces Cada mes Será una Función Que la aplicación Debe generar Y es El permitir Poder Exportar Estos File Bet No importa Cual sea El número Nos permita Elegir El File Bet Que queremos Exportar A Excel Para posteriormente En Excel Poderlo tratar Con otra cosa Ya puede ser Con una macro O ya puede ser Para manejar Una estadística O ya bien sea Para manejar Un dashboard Etcétera Para cualquier cosa Que se le haya propuesto Como fin Hacerlo Allí Entonces En ese momento Se le dice Entre comillas File Bet Uno Y después Viene el término Den Entonces Yo pongo aquí Una leyenda Que dice En este punto Que dice Entre Comillas Cambiar el nombre Por el cual Comienza la tabla O tablas Y donde está El número Digamos Ahí decía Catorce Entonces Vamos a ponerle Aquí el ocho Lo cambias Por la cantidad De letras Que tiene Tus tablas Al comienzo Ejemplo Dos Porque Empiezan Por BD Vale No Ok Ese es un comentario Que yo simplemente Estipulo ahí Como para que usted Lo tenga presente Que Con este mismo Formulario de exportar Posteriormente Posteriormente Usted podrá fabricar Todos los FM exportar Que quiera Con función A los files Que usted Trabaje O cualquier otro Nombre que usted En este momento Se invente ¿Listo? Entonces Después dice Después dice Ls.table Lstable Perdón Punto Add Item Espacio O Td.name Entonces Esta instrucción Así como está Lo que está diciendo Es que permite Adicionar Todo aquello Que corresponda Al llamado De ese nombre Entonces Si él encuentra Que allá hay Varios Filibet Pues eso Los va a Enmarcar En ese cuadro Lista Para que usted Posteriormente Pueda elegir Cualquiera de ellos Y lo pueda De access Exportar A excel ¿Listo? Termina el End if Y termina El next O.td Recordemos que El next O.td Es El final Del for each Y por último El end Sub Que es el final Del private Sub Bueno Private Sub Pri Private Sub Ok Private Sub Bueno Entonces Después Viene una Cuestión Importante Acá Ahora Dicen Entre comillas Debe existir La librería Microsoft Excel 16 Aquí yo le pongo 16.0 Object Library Quiero aclararles A ustedes Que si en este momento Ustedes tienen La librería Tienen La versión Del Access 2013 Entonces debe Estar La librería Que corresponde Al 15.0 Si en este Caso Es la del 2010 2007 Entonces sería La 11 Bueno Entonces Para La versión Access 2016 Entonces sería La librería Excel 16.0 Bueno Entonces Seguimos Vamos aquí A instalar Un Privated Sub Que dice Lstable Donde Lstable Es el Nombre Del Cuadro Lista O sea Que ya Hemos Mencionado Lo Dicho En el Procedimiento De Evento Del For Open Que corresponde Al Control Del Formulario Lo Que va A suceder Cuando se Abra El Formulario Ahora Lo Que va A suceder Cuando Elegimos Tomar Uno De esos Nombres De esos De esos Archivos De esas Tablas Que comienzan Con File V1 No importa En que Terminen Entonces Tenemos Un After After Que significa Después De actualizar Y ahí Entonces Viene Otra Presentación De código Entonces Dice DIM O R S As DAO Punto Record Set Esto es Un Término Del DAO Que tiene Que ver Con el Nombre De una Tabla Y después Dice I As Loan Es Simplemente Una Variable Llamada I Con Un Tipo De Dato Loan O sea Es Un Número Y El S For As Stream Es Simplemente Un Comando Que tiene Que ver Con La Definición De La Extensión De Ese Archivo S Format As Stream Después Viene El DIN O X X X X Que Representa La Aplicación De Excel Por eso Dice As Excel Punto Application Quiero Aclarar Amigo Amiga Que Este Excel Punto Application No Va A Figurar Si Usted No Tiene Cargada La Biblioteca Que Acabo De Mencionar Que En Este Caso Es Microsoft Excel 16.0 Object Labrador Si Usted No La Tiene Cargada En Las Referencias De El Editor De Visual Basic No Puede En Ningún Momento Visualizar Esa Instrucción Después Sigue El Recordemos Que Está Primero La Aplicación Y Después Está El Libro De Trabajo El Workbook O sea Libro Uno Libro Dos Libro Tres Lo Que Sea Y Después Viene El DIN O WS Que Es Worksheet O sea La Hoja De Trabajo As Excel Punto Worksheet Es La Hoja De Trabajo Es La Manera Jerárquica En Que Está Establecido El Excel Primero La Aplicación Luego El Libro Y Luego La Hoja En Este Caso En Inglés Primero Es La Application Luego Viene El Workbook Y Luego Viene El Worksheet Listo Después Se Establecen Las Variables A Través Del Set Entonces Se Le ¿Qué Significa Esto? Que Cuando Yo Elijo El Nombre De Esa Tabla Que Planeo Exportar De Access Al Excel Lo que Va a Hacer Es Abrir Excel Y Crear Un Libro Al Cual Le Deja Definido Ese Nombre Que Estamos Llevando En Este Caso El Código Del Veterinario Que Sea Luego Dicen Set Espacio O W B Es Igual Entonces Mencionamos El O E X C Punto Perdón Ahí sería No Estamos acá Entonces sería Punto Workbook Punto ADD Entonces Ahí Lo que vamos a decir Es Adicione Un Libro De Trabajo ¿No? Entonces Está así O E X C Punto Workbook Espacio O Punto ADD Luego Viene Otra Línea Set O W S Entonces Decimos Igual O W B Punto Shit Entre paréntesis 1 Significa Que dentro De ese Libro De Trabajo Active La Hoja 1 Y Ahí En Esa Parte De La Hoja 1 Es Donde Va Entrar A Dejar Plasmado Toda La Información Del Filibet 1 El código Que sea De Este Veterinarium Por eso Dice O W X W S Perdón Punto Ney Es Igual A L S Table Punto Value Donde Donde Ya Sabemos Que S L S Table Punto Value Es El Nombre De Nuestro Archivo De Nuestra Tabla En Este Caso Filibet 1 Lo Que sea De Acuerdo O Sea Que Ese Nombre De La Hoja De Trabajo En El Libro De Trabajo De La Aplicación Excel Va A Estar Diciendo Filibet 10 0 3 O Lo Que sea Después Dicen Set O R S Es Igual Entonces Ahí Ahora Mencionamos La Base De Datos Churran Debe Punto Open Record Set O sea Open Record Set Significa Abre La Tabla Abre Paréntesis Cuál Es La Tabla El L S Table Cierra Paréntesis Luego Viene Un For Each Un For Entonces Dice For I Donde I Hemos Definido Es On Entonces Esto Es Igual A Cero Tu Espacio O R S Punto Files Punto Com Menos Uno Quiere Decir Que Apunte A Notar Todos Los Campos Que Tiene Esa Tabla Si Si Cinco Pues Pone Cinco Si Hay Seis Pone Seis Si Hay Siete Pone Siete Y así Por el estilo Por eso Se habla De Un For Each O sea Se habla De Un Bucle Determinado Acordémonos Que El For Con El Ness Es Un Bucle Determinado Determina El Alcance Bueno Después En otra Línea Dice O W S Punto Cells Abre Paréntesis Uno Coma Y Más Uno Entonces Ahí lo que hace Es Simplemente Indicar Donde Los datos Los va a Poner Entonces Para eso Obviamente Pasará Primero Por una Fila Luego Por la Segunda Fila Luego Por la Tercera Fila Luego Por la Cuarta Fila Y así De esta manera Va montando Todos los Registros En cada Fila Y va También Trabajando Mancomunadamente Las Columnas En Esa O K De Excel De Ese Libro Entonces Dice Igual O R S Punto Files Abre Paréntesis Y Cierra Paréntesis Punto Nel Entonces Ahí quiere Decir Que las Columnas Van Situando Respectivamente Los Nombres De Los Campos De Acuerdo Bueno Después De ahí Viene Una Instrucción Que Ahorita No La Vamos A Utilizar Entonces Por último Dice O W S Punto Cells Abre Paréntesis 1 Coma Y Más 1 Cierra Paréntesis Entity Column Punto Number Farm Igual S Format O sea Que Establezca El Formato De acuerdo Como Viene Allá Si es Tipo Dato Numérico Pues Lo Deje Numérico Si es Tipo Dato Texto Corto Lo Deje Como Alfanumérico Si es Tipo Dato Fecha Lo Deje Como Una Fecha Y Punto Y Ahí Termina Último Viene Después Y Acá Ya Se Establece El O W S Punto Cells Abre Paréntesis 2 1 Cierra Paréntesis Punto Copy From Record Set O R S Entonces Viene Una Copia Sucesiva De Formatos Dentro De Ese Record Set Y Después O W S Punto Cells Punto Entity Column Punto Autofit Cuando Autofit Significa Haga Un Ajuste Perfecto De Columna Listo Después Viene Un O W S Punto Cells Punto Entity Run Punto Autofit Entonces Ya El Autofit Es Ajuste Pero De Fila Entonces Hay Ajuste De Columna Y Hay Ajuste De Columna La Mima Situación Como Cuando Dice Ajuste Según El Tamaño De La Columna Y Según El Tamaño De La fila Y Después Dice O E X C Punto Visible Is Igual A True Quiere Decir Que Deje Visible Toda Esa Parte Que Construyó Que En Este Caso Es El Archivo De Excel En Este Caso Dentro De La Aplicación Excel El Libro De Excel Y La Hoja De Cálculo De Excel Para Que Posteriormente Usted Le Quiera Definir El Nombre Que Le Parezca Bueno Mis Amigos Esa Ha Ha Se Darán Cuenta Hemos Aquí Apreciado Como Se Le Coloca El Nombre Al Archivo Y Como Este Archivo Se Desvía O Se Envía O Se Remite A Excel Bueno Mis Amigos Entonces Ahora Que Nos Queda Por Hacer Aquí Bueno Vale La Pena Aclarar Que Después De Que Ya Hemos Visto Esta Explicación Vamos A Construir Un Icono Que Tiene Que Ver Con Exportar De Excel De Access A Excel Y Va Más Exactamente El Filebet Entonces Para Eso Necesitamos Montar Un Botón O Control En El FM ACM Mascota Rayal Piso Citas Porque Allá Es Donde Va A Figurar Esa Información Entonces Vamos A Proceder Este Se Llama FM Exportar Filebet Clic Derecho Guardar Clic Derecho Cerrar Bueno Entonces Para Donde Nos Vamos Ahora Nos Vamos Para El FM AC MM Ahí Dice MM O sea Mi Mascota Rayal Piso Clic Derecho Y Vista Diseño Entonces Que 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 Vamos A Hacer Aquí Vamos A Montar Nuestro Botón Que Nos Permite Exportar Ese Filebet Entonces Este Mismo Botoncito Que Está Acá Hagamos Una Copia Control C Control V No Ahí Está Entonces Aquí Lo Vamos A Poner En Este Espacio Ahí Está Perfecto Ahí Está Perfecto Y Le Cambiamos Aquí El Texto Y Ahí Le Ponemos Exportar All Y Enter Filebet Listo Filebet Que Vamos A Hacer Ahí Con Este Botón Este Botón Aquí Lo Que Va A Hacer Es Permitirme Cargar Ese Formulario Que Se Llama FM Exportar Filebet Entonces Para Eso Selecciono El Control El Botón Me Voy A La Hoja De Propiedades Me Remito A La Ficha De Ventas Me Remito A La Propiedad Al Hacer Un Click Y Acá Entonces Le Digo Generador De Código Le Listo Y Cierro Entonces Estamos En Que Se Llama FM Entonces Aquí Revisamos FM Exportar FM Exportar Filebet Perfecto Entonces Guardamos La Información Y Cerramos Vamos A Decirle Acá Inicial Inicial Enter Bueno Entonces Ahora Lo que Vamos A Hacer Aquí Es Quiero Realizar Una Labor Entonces Vamos A Buscar Jiménez Carlos Le Damos Un Enter 1 2 3 Enseguida Entonces Nos Remitimos A Mascota Nos Vamos A Cita Le Decimos Aquí Que No Entonces Acá Nosotros Lo que Queremos Es Buscar Aquí Entonces Con Exportar Filebet Ahí Tenemos Nuestro Filebet Este Filebet Que Tenemos Acá Hacer Simplemente Es Darle Un Clip Y Esperamos Unos Segundos Para Que El Cargue Ese Filebet O sea Lo está Construyendo En este Momento Cuando Lo Construya Se Prenderá El Botoncito Verde Acá De Excel Y Nos Dejará La Vista El Archivo Ahí Está Cargando Ahí Está Trabajando En Cualquier Momento Ya Apareció Entonces Que Significa Esto Amigo Amiga Que Aquí Ya Tenemos Todo Esto La Idea Es Que En El Mes De Diciembre Por Ejemplo Vamos A Estar Reportando La Manifestación De Diferentes Citas Que Se Van Generando En Nuestro Negocio De La Veterinaria Entonces En Los Turnos Estará Apareciendo La Cantidad De Turnos En Cada Día Cuatro Turnos Cinco Turnos Ocho Días Si O sea La Idea Es Que Todos Estos Turnos Posteriormente A través De Este Archivo De Excel Le Podamos Establecer El Cálculo De ello Para Poder Liquidar La Labor De Nuestro Veterinario Entonces Por Nuestro Veterinario Le Dicimos Mire Por Cada Cita Que Se Genere Le Vamos A Pagar A Usted Diez Mil Pesos Entonces Pues La Idea Es Que Estando Este Fileved Aquí Metido En Excel Podamos Con Eso Hacer La Gestión En Para Conseguir Ver Cómo Se Encuentra El Trabajo De Nuestro Funcionario Y Así Poder Calificar Su Respectiva Diligencia Bueno Mis Amigos Y Amigas Aquí Ya En Este Punto Si Usted Quiere Grabar Simplemente Le Dice F12 Le Da El Nombre Que Corresponde Y Listo En Un Futuro La Idea Es Que Pues Usted Como Tal Cada Més Tiene Que Estar Exportando Los Fileves De Sus Veterinarios Para Que Guarde Una Copia De La Gestión Laboral Que Cada Uno En El Mes Tu Para Que Así Posteriormente De Haber Sido Remitido Este Archivo A Excel Usted Luego Pueda Limpiar Este Archivo Para Volver A Comenzar La Gestión Que Va Desde El Primero Hasta El 31 De Cada mes Si En El Caso Del Va Aparecer En Cerro Pero Eso En El Caso Para El Mes De Marzo Pero La Idea Es Que Usted Lleve Un Control Mensual De Su Información De Acuerdo Bueno Entonces Esto era Importante Que Apareciera Aquí Porque Es Necesario Bueno Nos Falta Algo Importante Aquí Que Realizar Y Consideramos Que Es La Parte De La Actualización De Ese Phile V Que Corresponde Respectivamente Al Veterinario Y Que Va Con Función A La Fecha Recordemos Que Aquí Con La Fecha Por Ejemplo Aquí Tenemos El Noviembre 29 Ahí Está La Información Del 29 No Cierto Y Si Nosotros Vamos Mirando En Los Siguientes Registros Aquí Vamos A Mirar El Anterior Este Es Del Día 30 Correcto Pero Resulta Que Aquí Ya Por Ejemplo Comienza El Primero De Enero Entonces Como Es El Primero De Diciembre Esto Que Quiere Decir Que Usted Tiene Que Primero Actualizar Todo Lo De Ese Mes Entonces Si En Mes Por Ejemplo Empezamos A Partir Del 29 Y Movimos 29 30 Pues Solamente Será Para La Actualización Del 29 Y 30 De Acuerdo Pero En Este Caso Pero En Este Caso Como Empezamos Ya Diciembre Ya Es Un Nuevo Mes Entonces Antes De Comenzar El Mes Es Importante Que Usted Por Favor Esporte El Archivo Del Filebet A Excel Y Allí Usted Lo Guarda Con Eso Luego Con Eso Luego Puede Usted Actualizar Esta Esa Manera Como Juega Esto Entonces Para Esa Operación Se Necesita Que En El Momento De La Actualización Exista La Definición De Un Rango En Este Caso El Rango De La Fecha Que Va De Tal Fecha A Fecha Por Ejemplo Como Aquí Tenemos La Presencia De Tres Fechas Tenemos La Del 29 La Del 30 Y La Del Primero Es Decir Estamos Mirando Acá Dos Meses Entonces Al Manejar La Actualización De Nuestro File B Tenemos Que Anteriormente A Eso Estipular Un Rango Que Defina De Que Fecha A Que Fecha Se Realiza Esta Actualización De Ese File B Para Que En Un Futuro Esto No Se Vaya A Generar Un Trastía Ahí Bueno Otro Punto Importante Es Cita Que Se Va Generando Tiene Que Dírsele Marcando Atendido No Cierto Porque Así También Es Importante Saber Que Se Atendió Y Que No Cierto Bueno Porque Muchas Veces Uno Le Pone La Cita A La Persona Pero Si La Persona De Ese Día No Se Presentó Pues Definido Y Otra Cosa Es Cuando Trabajan Por La Labor Bueno Listo Entonces Hasta Ahí Va Este Video Hasta Aquí Ya Termina En El Siguiente Video Que Los Invito Es El Número 58 Es La J 30 Es El P 10 Que Tiene Que Ver Con El Módulo De Mascotas Con La Parte De Citas Entonces Ahí Vamos A Ver Cómo Es Vamos A Establecer El Rango De La Fecha Listo Bueno Entonces No Siendo Más Amigos Cierro Yo Acá Cierro Aquí Y Termino Aquí Este Video Solo Me Resta Decirles Amigos Amigas Que Los Invito Muy Cordialmente A Que Bueno Consideren Las Posibilidades Que Existen De Una Vinculación Laboral Comercial Con Sandra Liliana Yaya Wichel Recuerden Que Sandra Está Disponible Para Poderles Atender A Ustedes En Lo Que Respecta A La Orientación A La Asesoría A La Asistencia A La Construcción De Software Si Vamos A Construir Software Un Software Que Este Por Encima De Los 370 Objetos Está Apreciado En Un Valor De Dos Millones De Pesos Entonces A Nivel De Cuentas En Materia De De Euros Más O Menos Son Como Unos En Cuanto A Dólares Más O Menos Unos Mil Dólares Y A Nivel De Pesos Colombianos Son Dos Millones De Pesos Por Esa Gestión Bueno Obviamente Esos Dos Millones De Pesos Usted No Los Va Cancelar Todos De Una Tanda Eso Se Puede Diferir Se Puede Diferir En Dos Pagos O Se Puede Diferir En Tres Pagos Lo Importante Es Si Usted Es Una Persona Que Está Queriendo Con Este Material Hacer Dinero Yo Le Invito A Que Aprecien Y Tome El Detalle Así De Esa Manera No Venda Su Producto Por Unos Pocos Pesos Porque Recuerde Que Sus Es 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 Que Usted Aquí Ha Gastado Son Bastantes Porque Realmente A A Empoderar Esta A A A A De Access Muchas Personas Se Pueden Gastar Hasta 20 Años Aprendiéndolo Cierto Yo Llevo En Este Momento 10 Años Aprendiéndolo Pero Yo Llevo En Mi Ejercicio Como Ingeniera De Sistemas En La Ofimática Más De 30 Años Entonces Por Esta Razón Tampoco Puedo Considerar Que Uno Va A Regalar El Trabajo Es Muy Importante Esa Parte Que Usted La Tenga Presente Y Que Aprecie Y Que Valore Su Trabajo Y El Trabajo De Otras Personas Que Estamos También Ahí Recuerde Que Usted Cualquier Cosa Que Quiera Darme A Conocer Puede Hacer Uso De La Web www.info yatec.cf Y Allí A Partir De Donde Dice Regístrese Ahí Usted Pone El Nombre El Correo Y En El Cuerpo Del Mensaje Enuncia Todo Lo Que Quiera Conocer Todo Lo Que Me Quiera Dar A Conocer Me Gustaría Mucho Saber De Que País Es Usted Me Gustaría Saber Que Actividad Económica Sigue Y Además De Eso Pues Que Me Porque Hay Muchas Cosas Que No Conocen Entonces Por Eso Nos Entregan Con La Confianza Su Trabajo Para Que Nosotros Lo Terminemos De Desarrollar De Acuerdo Bueno Mis Amigos Entonces No Siendo Más Quedo Muy Altamente Agradecida Con Los Comentarios Que Usted Me Regale Con Los Like Y Con La Suscripción Y Con La Replica Del Nombre Infoyayate A Cuanta Persona Usted ¿Verdad?